Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo un tindandro Tal vez soy dadidandro Sabe que tu corazón conmigo te hace bum bum Sabe que esa beba está buscando un bebe bum bum Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero creer cantor amor A ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero darle viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Hacia provocar los gritos Y que vives tu averido Despacito